¿Cómo están niños y niñas? Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con la clase de matemáticas de hoy, 22 de octubre. El objetivo es... Comparar y ordenar números mixtos. Números números mixtos, ¿ya? Para ir recordando un poco, recuerden que tenemos fracciones propias. Y fracciones... ...impropias. ¿Eso se queda? Sí. Llamamos fracción propia cuando el numerador... ...cuando el numerador... ...es menor... ...que el denominador. ...el numerador... ...que el numerador... ...que el numerador... denominador. Ya, tenemos estos conceptos, ¿cierto? Ejemplos de fracciones propias, ejemplo, por ejemplo, cuatro sextos, cinco sextos. Impropia sería siete cuartos, seis cuartos, cinco cuartos. El numerador es más grande que el denominador, ¿ya? Y las fracciones mixtas se llama fracción mixta cuando hay un número entero, ¿cierto? Y una fracción propia. Ejemplo, un entero, tres sextos, dos enteros, dos quintos, tres enteros, dos novedos. Comparación. Números de números enteros y mixtos. Tenemos cuatro enteros, un medio, y acá tenemos tres enteros, un medio. Cinco enteros, tres cuartos, y acá tenemos cinco enteros, tres minutos. Acá tenemos dos enteros, un cuarto, y acá tenemos dos enteros, un cuarto. Tenemos que saber cuál de estas, cuál de este número es más grande, este o este, ¿cierto? cuatro enteros, cuatro enteros, entonces la boquita abierta es para allá. Acá. Fíjate bien. Este está dividido en más partes. Este menos partes. ¿Cuál es más grande? Porque son los mismos cantidades enteros. ¿Qué son los mismos cantidades enteros? Son cinco enteros. ¿Cuántos? Es mayor que veintiocho quintos. ¿Ya? ¿Y aquí? ¿Qué pasa aquí? Es igual que veintiocho. Ah. Excelente. Muy bien. Están bien. Si queremos comparar con menor, menor, mayor o igual. Vamos a hacer muchos ejercicios. No, no tanto. ¿Hasta qué detrás? No sé, hasta la que se nos quedó. Aquí tenemos dos quintos, cuatro quintos, cinco, siete. Y acá, cinco, siete. Y acá, cinco, catorce. Luego tenemos ocho, novenos. Y acá tenemos dos tercios. Luego tenemos seis octavos. Y acá, seis octavos. Y por último, dos, doce, tres, tres, seis. Esperemos que ver cuál es mayor o menos. Recuerden, no voy a dejar trabajando en esto y después lo vamos a ir revisando. ¿Ya? Ya. Como teníamos que identificar, comparar primero cuál era mayor, menor o igual. Vamos a ver, vamos a ver la segunda parte de la actividad. Compara si es mayor, menor o igual. ¿Cierto? Tenemos dos quintos y cuatro quintos. ¿Cuál es mayor? ¿Seguros? Muy bien. Excelente. El que lo tiene así, un tiquet. Si no lo corregimos. Si no lo corregimos, recuerden, el más grande. Eh, cinco séptimos y cinco catorceavos. ¿Seguros? Porque fíjense, si yo lo represento esto, esto quiere decir que mi, mi trocito, por ejemplo, de chocolate, mi trocito de chocolate va a estar repartido en catorce partes. Ya, catorce partes. Y el mismo trocito va a estar dividido en siete. Y de estos tengo que tomar cinco y acá cinco. Por lo tanto, ¿cuál es mayor o menor? Fíjense, el mismo trocito. El mismo trocito de chocolate yo te lo tuve que dividir en catorce partes. Por lo tanto, siete. Sí, exactamente. La misma barriga de chocolate la tengo que dividir en más parte en dos perros. Por lo tanto, es un trocito más pequeño, ¿sí o no? Ah, a ver. Ocho novenos y dos tercios. Es más grande. Es más grande. Pero fíjense en el mismo ejemplo. Ah, no, es un trocito. Ah, ya. ¿Señocamos, señocamos? Igual. Igual, muy bien. Y dos doceavos y tres sextos. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Muy bien. Claro. Yo el trocito de chocolate lo divido en seis. Entonces tomo tres. Y el mismo trocito de chocolate lo divido en dos. Entonces lo voy a dividir en más partes. Y solo voy a sacar dos. Voy a tocar un más chiquito en pedacito, ¿verdad? Porque lo tengo que dividir en más partes. ¿Queda claro, no? Ya. Nos vamos a ir a la página del libro. No, no, no. Nos vamos a ir, quedamos el otro día en la noventa y uno. Así que nos vamos a la noventa y dos y noventa y tres. Pongo acá tarea. Tarea, página, noventa y dos y noventa y tres. Y vamos a hacer la corrección en la prueba de 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 la prueba en la prueba en el lube. Muy bien.